A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación a Apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. A continuación, a primera hora. Seis con cinco de la mañana. Ya estamos en lunes 28 de enero del año 2019. Buenos días, amable audiencia. Buenos días a los oyentes de Majestad FM. Buenos días a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de Los Áchilas. Saludos cordiales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos siguen en el resto del país y alrededor del mundo a través de nuestras plataformas digitales. Triple W punto Radio Majestad punto com. Y nuestra transmisión en la fanpage de Facebook. Facebook Live. La fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Como cada mañana, les contertulios les saludamos a Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela para conducir este programa de noticias hasta las ocho horas. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola, contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos cordiales a todos ustedes, amigos que cada mañana están junto a nosotros. Hoy lunes 28 de enero del 2019. Estamos listos ya para arrancar con los siguientes minutos, con entrevistas, con análisis, con comentarios. Ustedes, como siempre, están invitados a participar de este espacio. Nuestra cuenta de Twitter es arroba primera hora guión bajo ese. Y también pues están invitados a seguir esta transmisión por nuestras distintas frecuencias. De la soberana del Aire Majestad FM. Y también a través de redes sociales. Estamos en el Facebook con nuestra fanpage y la transmisión en vivo. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y de seguirnos en nuestro perfil de Instagram, arroba primera hora guión bajo ese. Contertulio, ¿qué agenda tenemos para hoy? Bastante política, ¿no? Sí, hablaremos de temas de la coyuntura electoral de forma particular. Estará con nosotros José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. Con él le estaremos hablando sobre algunos detalles de estos, digamos, preparativos de cara al inicio de la campaña política para el próximo 5 de febrero. El martes de la próxima semana comienza ya formalmente la campaña electoral. También estará con nosotros el doctor Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Debido a que el viernes, justo cuando se terminaba este programa de noticias, pudimos confirmar una decisión del Tribunal Contencioso Electoral de habilitar la candidatura del exasambleísta Galo Lara por la sociedad patriótica para la prefectura de la provincia de Los Ríos. Vamos a conocer cuáles son los argumentos en derecho que valoró el Tribunal Contencioso Electoral para, en función de sus cinco jueces, tres votos a favor, dos votos salvados, en contra, viabilizar la candidatura del exasambleísta Galo Lara. Y claro, otros temas relacionados con el juzgamiento de infracciones y delitos electorales. Y abriremos nuestra ronda de entrevistas dialogando con Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Buenos días, titulares, a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis de la mañana con ocho minutos. Atención, perito, sobre el tema mascarilla, dice, policía de mascarilla se extralimitó en el uso de la fuerza. Por la vía legislativa se busca derogar el denominado impuesto verde. El Consejo de Participación Transitorio todavía tiene concursos en proceso. Nueva adjudicatura con la misión de reinstitucionalizar la función judicial. Consejo Nacional Electoral halla indicios de narco lavado. Y venezolanos, desde el sábado, deben presentar obligatoriamente el pasado judicial apostillado para ingresar al Ecuador. Seis con nueve. Seis de la mañana con nueve minutos. Atención, policía de mascarilla se extralimitó en el uso de la fuerza, según perito, nota de diario El Comercio. En la hoja de vida del cabo primero David Velastegui consta una capacitación de 64 horas en el uso progresivo de la fuerza. A sus 31 años es francotirador, instructor de tiro y miembro del Grupo de Operaciones Especiales GOE, un cuerpo élite de la Policía Nacional. Desde el 23 de agosto del año pasado el agente se encuentra detenido por la muerte de Andrés Padilla, de 26 años. El deceso ocurrió en el control integrado de mascarilla durante un enfrentamiento entre una veintena de habitantes del Valle del Chota y policías, entre quienes estaba Velastegui. Una bala de 9 milímetros terminó con la vida de Padilla. La fiscalía sostiene que el proyectil salió del arma de dotación del uniformado. Una pistola Glock con número de serie MWM493 indica que el disparo se produjo a unos 4 metros de distancia después de que Padilla agrediera con sus puños al policía y cuando la víctima estaba de espaldas. Por eso el ente lo acusa de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, una figura delictiva que se castiga con cárcel de 10 a 13 años. En este caso volvió a ser discutido la semana pasada, tras el crimen de Diana Carolina apuñalada por su expareja ante la mirada de policías en Ibarra. La ministra del Interior María Paula Romo dijo que cuando hay policías que no utilizan sus herramientas de fuerza, todos los recriminamos, pero cuando hay policías que la usan y siguen las reglas, es nuestro deber respaldarlos. La investigación del caso Mascarilla se compila en 23 carpetas que el miércoles fueron revisadas por Diario del Comercio. Ahí se observa como después de la muerte del joven se han efectuado más de 180 diligencias investigativas. Consta por ejemplo un oficio del capitán Darwin Maldonado, jefe del GOE de Imbabura, quien indica que en el 2018 esa unidad no proporcionó ningún cartucho a Velastegui. 6 de la mañana con 11 minutos. Seguimos informando y de inmediato pasamos a dar lectura a una nota periodística que publica el portal ecuadorinmediato.com. Atención, los venezolanos ya presentan pasado judicial para poder ingresar al Ecuador. Desde el sábado entró en vigencia el Acuerdo Interministerial 001 que exige a los migrantes de nacionalidad venezolana presentar su pasado judicial apostillado para poder ingresar al país. El gobierno tomó la decisión después del asesinato de Vialan Ibarra, por el cual está imputado un ciudadano de esa nacionalidad. En este fin de semana varios venezolanos tuvieron dificultades para poder sellar su ingreso en la frontera con Colombia e ingresar al Ecuador por no aportar este documento que ahora es obligatorio para cada uno de los ciudadanos de ese país. El gobierno aseguró que realizará obligadas de control en los puntos migratorios. La exposición especifica que los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al territorio del Ecuador, además de los documentos establecidos en el Acuerdo Ministerial 244 el 22 de agosto del 2018, deberán presentar la certificación de antecedentes penales del país de origen o del país de residencia durante los últimos cinco años debidamente apostillado y legalizado. El anuncio se dio a conocer por el presidente Lenín Moreno durante una reunión de planificación de las acciones para justamente enfrentar la crisis en la zona de la frontera binacional. Seis de la mañana con trece minutos. Seis de la mañana con trece minutos. Notos, atención, nueva judicatura con la misión de reinstitucionalizar la función judicial, nota de diario La Hora. Mañana ante el Pleno de la Asamblea se posesionarán los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, quienes durarán seis años de sus funciones. El abogado en libre ejercicio Fausto Vásquez y el constitucionalista José Chalco consideran que las nuevas autoridades tienen la misión de generar confianza en una institución que en el pasado fue señalada de responder a intereses políticos. Chalco recordó que la judicatura es un órgano fundamental en la administración de justicia. En relación de su coordinación, donde agrega la judicatura de transición, pudo hacer muy poco, por lo que la misión de las autoridades designadas es lograr que el Poder Judicial logre su verdadera autonomía, su independencia interna y externa. Debemos recordar que la función judicial ha sido una de las que más ha adolecido de falta de independencia en los últimos años. El antiguo Consejo de la Judicatura estuvo acostumbrado a generar resoluciones contrarias al derecho, que iban más a la edad de la ley. Dijo Chalco, por eso considera que el trabajo será el de reinstitucionalizar la función judicial. Vásquez, por su parte, agregó que entre los abogados en libre ejercicio el nombramiento genera una gran expectativa, ya que al anterior organismo se constituyó de alguna manera en parte del Ejecutivo. Esperamos que este nuevo Consejo sea independiente, que no se contamine de las otras funciones que administran el Estado, comentó. Dijo además que el cumplimiento de la Constitución es lo que debe orientar el trabajo de la nueva Judicatura. Seis de la mañana con catorce minutos. Mientras tanto, Diario Expreso titula El tiempo enemigo a vencer. A propósito de las atribuciones y alcances del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Las últimas designaciones van contra el tiempo. Al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio le quedan unos 75 días para acabar de elegir a 27 funcionarios o los organismos de control del Estado que fueron cesados o estaban a punto de terminar sus funciones cuando inició el proceso de evaluación. Aunque el trabajo del organismo, que es encabezado por Julio César Trujillo, terminará legalmente el 14 de mayo, cuando sean relevados por los nuevos consejeros que se elegirán por voto popular. El 24 de marzo el Consejo Transitorio se ha planteado como objetivo para terminar con los nombramientos. La primera semana de abril, explicó el consejero Pablo Dávila tras un encuentro con el presidente Lenín Moreno a mediados de este mes. Por lo pronto mañana se quitarán un gran peso de encima. El Pleno del Consejo de Participación conocerá y resolverá, en realidad hoy, conocerá y resolverá el informe de la Comisión Calificadora para elegir a la nueva Corte Constitucional que está en vacancia desde agosto del año pasado. Este concurso duró algo más de tres meses y, aunque los comisionados tenían la intención de terminarlo en diciembre del 2018, se hizo imposible. Otra deuda que estaba pendiente es la conformación del Consejo de la Judicatura que se concretó el miércoles pasado en medio de la polémica, especialmente por los cuestionamientos que surgieron contra la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, de la que salió la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. De ahora en adelante, tampoco el panorama es sencillo. Al Consejo todavía le resta designar al Fiscal General del Estado de entre 13 candidatos que superaron la revisión de requisitos e inhabilidades. 6 de la mañana con 16 minutos. 6 de la mañana con 16 minutos. Por vía legislativa se busca derogar el impuesto verde. Nota de diario El Universo. A los ocho años de vigencia en la Asamblea Nacional, Creo, el Partido Social Cristiano y el BIN buscan la forma de derogar el impuesto verde que se incluye en la Ley de Fomento Ambiental y optimización de los ingresos del Estado. Para ello se presentó el proyecto con 25 firmas de respaldo. Alianza País aspira a que sea el Ejecutivo el que plantee ese cambio en un proyecto urgente pues sostiene que el Legislativo no puede reformar o derogar una ley que modifique o suprime impuestos. Esa es la tesis del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, quien recibió la semana pasada al director del Servicio de Rentas Internas y al colectivo fuera impuesto verde. Suma, según Héctor Muñoz, apuesta a un punto intermedio que se haga un análisis para evitar la afectación al sector productivo pero al mismo tiempo haya una contribución para proteger el ambiente. Por este impuesto el Estado ha recibido desde que se implementó entre 95 millones en 2012 hasta 154 millones en el 2018 para aplicar este impuesto. El gobierno de Rafael Correa esgrimió que para desincentivar las prácticas contaminantes bajo el principio de que quien contamina paga. El impuesto está dirigido a los carros que más contaminan que son los de más alto cilindraje, la estructura tributaria La estructura tributaria proponía incentivar la compra de vehículos híbridos de bajo cilindraje Vamos a finalizar este bloque de noticias nacionales dando lectura a una nota que publica diario El Telégrafo Consejo Electoral y indicios de narco lavado Un equipo del CNE se desplazó a Esmeraldas para verificar denuncias sobre la presencia de eneros ilícitos en las campañas de los candidatos locales El rumor de que candidatos locales estarían recibiendo dineros del narcotráfico para financiar campañas políticas movió a una brigada del CNE que estuvo varios días en los cantones de Esmeraldas, cercanos a la frontera con Colombia El consejero Luis Verdesoto comentó que hallaron indicios de la penetración del dinero de las mafias posiblemente colombianas, que están viendo organizaciones políticas como fuente para camuflar su dinero ilícito Una de las modalidades que verificaron es la organización de rifas a favor de líderes locales con premios como electrodomésticos o automóviles lo cual no se justifica con el precio bajo del boleto, dijo Verdesoto El consejero comentó que esta es una práctica para lavar dinero y que estaría aplicando en otras zonas del país Otras pistas corroboradas es que habrían obras públicas financiadas con recursos privados como la construcción de caminos y carreteras 6 con 19 en A Primera Hora El siguiente segmento tiene contenido o opinión Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo En A Primera Hora, la tertulia del día Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad Muy bien, 6 de la mañana con 20 minutos listos ya aquí para comenzar con la tertulia gracias a los oyentes que se han unido ya tenemos ahí nuestro reporte de sintonía de quienes muy temprano en la mañana se levantan y escuchan la señal de Majestad FM y obviamente de El Informativo a Primera Hora Déjeme contar, Tulio, simplemente enviar un saludo Hágalo, por favor El día viernes estuve, en horas de la tarde tuve que bajar a Convallá y estuve por el Paseo San Francisco me topé con una chica que estaba con su señora madre y se me acerque y me dice ¿Usted es Fabricio Vela? Dice que nos escucha todas las mañanas se llama Belén Rueda entiendo que es estudiante de la Universidad de San Francisco de Quito estaba con su señora madre y me decía, mi mamá y yo les escuchamos cada mañana así que, Belén, qué gusto a qué grato realmente fue un momento que me llenó el haberle conocido el haberle saludado y le enviamos pues un abrazo para usted y para su señora madre y siguen la sintonía de nuestro programa qué gusto, muchas gracias Conta, Tulio ¿Qué nos deja el fin de semana? Uf, más tragedias, ¿no? Cuente Cerramos la semana pasada con un hecho de sangre que fue el asesinato del señor Fernando Casanova en las afueras de una entidad bancaria aquí en la capital de la república Fernando Casanova ha sido esposo de Rina Campaín una legisladora de la bancada de Creo a quien le expresamos desde este espacio todas nuestras condolencias y solidaridad una legisladora que un par de ocasiones ha estado aquí con nosotros invitada a las entrevistas digo, y esto da muestra del momento que estamos viviendo en el país la inseguridad no da tregua creo que ya hay que tomárselo en serio nomás nos da de las meras estadísticas este tema Diario del Comercio daba cuenta de que minutos después de lo ocurrido en la 6 de diciembre y Portugal muy cerquita de acá, dos cuadras apenas ocurría un asalto con la modalidad de sacapintas pero tengo entendido que el asesinato del señor Casanova tiene como otras características pero bueno, o sea, finalmente lo que da cuenta el hecho este es que la delincuencia y el crimen no dan tregua de que no son solo percepciones o meras estadísticas sino que hay un hecho real que es el tema de la violencia y como nos estamos a ratos dejando ganar por el miedo y yo si quisiera digo, elevar una consulta ¿qué están haciendo las autoridades nacionales para frenar a los delincuentes? y yo me preguntaba y si, digamos, las circunstancias son distintas pero son cosas que indignan a la gente y yo me sumo a esa indignación el día martes y nosotros comentamos esto aquí el miércoles el día martes cuando comparecí ante el pleno de la asamblea la señora ministra de gobierno fue acompañada de toda la cúpula policial y de todo el gabinete incluido el vicepresidente Sonnenholzner la asamblea amaneció ese martes cercada de policías no había amenaza de nada no había amenazas de manifestaciones de marchas, de movilizaciones de nada pero hasta el helicóptero de aeropolicial estaba sobrevolando el palacio legislativo aquel día tenías tú un ejército de policías rodeando el palacio legislativo motorizados con caballos y la ciudadanía te pregunto y les pregunto a todos y los planes de seguridad o sea acá además en esta zona donde ocurre el asesinato del señor Casanova hace pocos hace pocos días atrás recordamos un video que circuló en redes sociales de dos ciudadanos que eran abordados por delincuentes y eran filmados desde un vehículo tomando en cuenta de que esta es una zona que ya se ha convertido en una zona de altísima peligrosidad porque tenemos bancos pegados casi el uno al otro y es una zona donde por lo general siempre se arma tráfico y estos delincuentes que se movilizan en motocicletas pueden hacer de las suyas ¿por qué por ejemplo la policía no ha elaborado un plan de seguridad? y lo mismo debería ocurrir en las Naciones Unidas donde también tienes tú instituciones financieras una pegada a la otra partiendo de que no sabemos que existe ese plan de seguridad no yo no sé por eso digo pero hay un plan de seguridad hay alguna sería bueno saberlo algún trabajo de inteligencia por eso yo el otro día te decía ya es momento de que empiecen a haber acciones más de las comparecencias ante los medios de comunicación para seguir hablando de todo el daño que nos hizo Correa y de todo lo mal que hizo el gobierno anterior empezar a hablar de lo que se está haciendo ahora porque ya lo de la semana pasada fue terrible súmenle lo de Diana Carolina la noche del sábado en Ibarra entonces creo que es hora de exigirle explicaciones y respuestas a las autoridades mira a propósito de lo que tú estás señalando hay que me parece a mí hacer una valoración de los hechos de las últimas dos o tres semanas que creo que nos han dejado espeluznados en apenas dos o tres semanas hemos asistido a observar a presenciar cosas realmente espeluznantes partamos del incendio el voraz incendio que acabó con la vida de 18 personas que eran entre comillas pacientes de entre comillas una clínica de rehabilitación que entiendo tenía permisos y aquí simplemente hago un paréntesis como lamentablemente somos coyunturales no todo el mundo le ha dado seguimiento a este tema inicialmente se dijo que era una clínica clandestina que no tenía permisos luego que sí que sí ha tenido permisos y que están investigando a los funcionarios que otorgan esos permisos bueno aquí como siempre cuando ocurre una tragedia enfrentas un lavatorio de manos simplemente anuncios coyunturales para satisfacer a los medios y a la audiencia y para de contar y luego nos olvidamos ¿por qué? porque luego viene otra cosa pero partamos de ese hecho 18 fallecidos por el incendio de una clínica de rehabilitación la violación grupal sobre Marta el femicidio yo lo llamo femicidio más allá de que ese es el delito que deberá ser digamos valorado por parte de la autoridad judicial femicidio contra Diana hay dos hechos que también han llamado la atención pero que no han tenido con tertulio el mismo impacto mediático en Guayaquil una mujer el cuerpo de una mujer fue encontrada oculto en una maleta en Guayaquil el cadáver de una mujer en posición fetal había sido escondido en una maleta la que fue asesinada por su propia hermana es en en a Yurikín aparece el cuerpo de una mujer que había desaparecido hace algunos días resulta que el cuerpo de esta persona aparece en a Yurikín en tres fundas o sea la mataron y la cortaron la cercenaron y dividieron su cuerpo inerte en tres fundas yo de estos dos últimos hechos pregunto nos hemos espeluznado sobre aquello hemos hablado sobre aquello yo este fin de semana estuve digamos revisando algunos algunos posts en Twitter fundamentalmente de colegas de Santo Domingo que daban cuenta de el impacto que para la provincia Sáchila ha constituido este delito la sociedad no ha reaccionado de la misma manera pero menciono digamos como un episodio adicional y tienes el asesinato del señor Casanova la semana anterior a manos de dos personas aparentemente hay un video allí en el que se ve que el señor Casanova está forcejeando con dos personas que ni siquiera usaron pasamontañas sino que se ocultaron con estos ¿cómo se llaman estas? estos que utilizan los médicos a nivel quirúrgico ¿no? en las operaciones las mascarillas no bozales no bozales como dijo algún colega las mascarillas se me viene a la mente eso no bozales sino mascarillas esas mascarillas que utilizan los médicos con eso se ocultaron hay un video que se ve que están en el forcejeo también hay un llamado de atención para para los tuiteros y sobre todo para los tuiteros colegas me parece un error porque algunos lo hicieron haber posteado imágenes del cadáver del señor Casanova o el momento que el señor Casanova se está desangrando en el banco en la banca ubicada junto al banco ahí se lo ve sentado prácticamente inerte oye al lado un par de niños terrible y algunos perdónenme se permitieron postear esos videos hay que tener un poquito de sentido común y de sensibilidad con el dolor sobre todo de la familia pero bueno he relatado de memoria algunos episodios yo escribí algo sobre esto en twitter y alguna gente me decía no se olvide de esto no se olvide de aquello es un montón de cosas pero yo relataba los hechos de las últimas dos o tres semanas uno para referir que ni lo que dijo Fernando Bustamante cuando ejerció el ministerio de gobierno en el año 2008 no se trata de una percepción porque lo que estoy diciendo son hechos reales hay un clima de inseguridad en el país fruto de varios episodios como los que estamos anotando sumados al racismo la violencia de género la xenofobia todo lo que ustedes quieran pero hay un clima de violencia ni percepción pero tampoco puede ser una fría estadística como lo dijo el señor presidente de la república me parece que fue una declaración totalmente desatinada la de la semana anterior en Davos porque creo yo que el presidente debe haberla contextualizado de mejor manera no puedes minimizar no se puede minimizar y decir que lo que pasó porque a ver podrá estar dentro de las estadísticas si analizamos que fue un caso de femicidio ya estadísticas más o menos así cada mes nos matan seis mujeres esta es la sexta vamos bien esto es dentro de las estadísticas no puedes decirlo así porque porque además en este caso en particular este caso fue presenciado por todo el país en algunos casos en vivo porque había gente que estaba transmitiendo por facebook live oye a mí ayer en horas de la noche vi un programa que trató el tema me alegro que los medios de comunicación sigan cada vez abordando estos estos asuntos que a ratos me da la impresión a mí los dejan por guardados en algún cajón mientras seguimos priorizando temas de la corrupción de la justicia pero de la justicia a nivel reparto no hablamos de la justicia de cómo opera la justicia porque esto también tiene mucho que ver con la inoperancia del sistema judicial pero digo veía imágenes de lo ocurrido el sábado anterior en Ibarra con Tertulio tenemos que cortar abrazos a Santo Domingo igualmente había citado el caso del asesinato este espeluznante en la zona de Ayuriquín sé que el sepelio fue este fin de semana un abrazo solidario sobre todo para la familia de esta mujer es aparentemente otro caso de femicidio habría sido asesinada por su pareja eso está siendo materia de investigaciones pero bueno enviamos un abrazo a su familia y a toda la comunidad de Santo Domingo buen inicio de semana y sigan en sintonía de Majestad Televisión ya están listos los compañeros del informativo no se olviden que la retransmisión de este espacio lo podrán observar en el curso de esta jornada pues en la señal de Majestad TV buenos días Santo Domingo adelante seguimos te decía yo que ayer que veía este programa de televisión en horas de la noche que trataba el tema de la violencia de género pasaban más imágenes que yo por ejemplo no había visto del tema del sábado anterior en Ibarra donde le graban de espaldas a este sujeto mientras le tenía abrazada a Diana y amenazada con un cuchillo y yo hasta ahora no entiendo cómo es que alguien por atrás no logró deneutralizarlo no logró amordazarlo no entiendo y algo que decía una de las panelistas de este programa de televisión ayer en horas de la noche es cómo en 90 minutos la misma policía nacional no puso un negociador a conversar con este sujeto y más bien dejaron que digamos los ánimos también que estaban calientes de la gente que rodeaba este acontecimiento ganen los nervios de los policías que no sabían qué hacer porque es evidente que no tenían idea de qué hacer y los nervios del asesino que lo único que atinó a hacer fue a propinarle las puñaladas a Diana Carolina que acababan con su vida entonces yo sigo impresionado de la falta de preparación de los agentes que estuvieron ese día ahí y la pasividad también de la sociedad para ver aquello pero yo te digo una cosa porque creo que también hay que analizar otro elemento yo no sé cuáles son los policías que estuvieron allí entiendo yo que son los policías que hacen el habitual servicio público no tengo información de que para enfrentar esta crisis ojo tú bien citabas fueron 90 minutos una hora y media tiempo suficiente para llamar a las fuerzas de élite de la policía nacional oye era un tipo con un cuchillo no era un tipo con una bomba pero digamos si ves eso y ves que la situación desborda llama al giro al GOE no sé pues o sea yo realmente no sé cuáles son los procedimientos pero digo desde el sentido común llamen al giro y al GOE el grupo de operaciones especiales y el grupo de intervención y rescate son las fuerzas especializadas de la policía nacional yo el otro día que tú compartiste alguien puso ahí el supuesto entrenamiento de gente del JIR yo sí tengo constancia de que en el JIR y en el GOE hay unas hay unas hay una suerte de rigurosidad son muy rigurosos para la capacitación de su gente por eso son las fuerzas de élite de la policía nacional no se puede mezclar que ah la policía no actuó porque esa es la forma de entrenar de entrenamiento no es así para el JIR y para el GOE es un entrenamiento especializado totalmente diferente de lo que yo sé no hubo presencia de gente del JIR ni del GOE para enfrentar esta crisis porque como bien tú lo anotabas era un tipo con un cuchillo y probablemente minimizaron el hecho o pensaron que no iba a pasar nada ya entonces hagamos de cuenta de que no era gente del JIR y del GOE ok eran policías en manos de esos policías está la seguridad de todo Ibar y no solo de todo Ibar del país o sea porque además no estamos circunscribiendo a un solo hecho un tipo con un cuchillo a un solo hecho porque no circunscribimos porque fue mediático por eso no circunscribimos pero hay otros momentos los asaltos en los bancos por lo general son con armas de fuego entonces ahí que haces peor todavía peor todavía oye otro súmale otro otro hecho a todos los relatos que tú hiciste lo de Guayaquil lo de estos sujetos que van en los baldes de camionetas asaltando a todo el mundo en plena vía pública son filmados por los ojos de águila y no hay reacción de la autoridad que por si acaso no son videos falsos por si acaso no son videos falsos entiendo que tampoco la violencia la noche del domingo de la semana anterior en Ibarra fue falsa son videos reales por si acaso lo que tú citas del balde de la camioneta son videos reales qué está pasando en Guayaquil y qué está haciendo la autoridad para enfrentar ese clima de violencia en Guayaquil entonces tú has citado algo que yo lo dije la semana anterior con Tertulio en el sentido de que a ver vamos a lo de fondo cuáles son los planes para procurar ofrecer seguridad integral al país planes integrales de seguridad creo yo que la cosa no basta con el discurso no basta con la solidaridad no basta con expresar el dolor la constatación etcétera no basta con eso vamos a lo de fondo yo sí creo que las autoridades deben agotar esfuerzos y presentar al país lo antes posible un plan de seguridad integral para enfrentar toda esta situación que realmente es compleja y muy compleja porque si hay una sensación de inseguridad y hay una enorme preocupación con estos hechos unos más que otros claro los que tienen más preocupación son aquellos que evidentemente resultan o terminan siendo más mediáticos oye y otro tema digo a raíz de todos estos hechos como que se ha querido responsabilizar o argumentar a partir de la falta de legislación o sea yo soy de los que cree que si por leyes fuese este país debería estar más adelantado que Australia el problema es que no se aplican las leyes y cuando se aplica en la sociedad la gente reacciona mal basta ver lo que ocurrió aquí en Quito con el tema de la zona azul con el tema del pico y placa con el tema de las multas de tránsito cuando te quieren controlar y producto de ese control te ponen algún tipo de sanción la gente reacciona mal siempre entonces yo no creo que sea por falta de leyes que la situación del país está como está más bien creo que es por la excesiva permisividad que existe si de acuerdo o sea si tuvieses por eso en el Ecuador creo que se necesita un policía detrás de cada ciudadano necesitamos entonces 17 millones de policías para que anden atrás de cada uno no se puede hacer eso oye mira lo que nos escribe que la gobernadora de invapura llamó al GOE la gobernadora de invapura llamó al GOE solo había 6 uniformados que estaban ocupados y con las radios descargadas no tengo entendido que en invapura al mismo tiempo que estaban atendiendo el caso de Diana Carolina la policía y esto lo explicó la ministra del interior la semana pasada en la asamblea la policía estaba atendiendo entre 5 y 6 de emergencias más incluida la del rescate o sea digo hasta para eso no que coincidencia la pérdida de unos turistas en una de las lagunas de ahí de invapura o sea estaban atendiendo hasta eso los turistas se perdieron y vamos a buscar a los turistas que se perdieron a veces así pasa si de acuerdo así pasa la mala fortuna pero bueno pero el tema es que habían como 10 policías alrededor de este sujeto que estaba insisto con un cuchillo no es que tenía una bomba no tenía una metralleta que estaba amenazando contra el resto de gente era un cuchillo como no puedes neutralizar siendo policía o sea creo que no necesitas tampoco ser un transformer no para era un cuchillo y son 10 policías 10 policías armados armados con escudos con pistolas han pasado dos semanas y no logramos superar ese tema no logramos superar ese tema y el momento en que ya este criminal apuñala a la mujer la gente intenta agarrarlo al criminal para lincharlo y ahí si los policías soltaron todo el gas del mundo para salvarle la vida al criminal cosas que sucedieron que no nos las estamos inventando nosotros pero así se llenan los hechos oye Juan Mera nos escribe y dice vivo en monjas orquídeas en 2014 registré mi celular y mi número telefónico en la UPC de mi barrio al menos hubo dos policías con lo que cuando viajaba encargaba el cuidado de mi departamento a la policía el éxito fue que el policía se acercó al barrio o la policía se acercó al barrio ayer comprobé que mi UPC le abrió una sola policía y a las 11 de la mañana hoy lunes confirmo que ya no existe camioneta y está cerrado miren ustedes nos escriben desde un barrio monjas orquídeas ubicado en el sur oriente de la capital de la república nos escriben no lo digo yo no lo decimos nosotros lo dice un oyente que justamente da cuenta de lo que está pasando en esta unidad de policía comunitaria por acá también Paula Quintana nos había escrito dice nota de pesar también para las familias de las víctimas de los accidentes de tránsito de la Simón Bolívar siete accidentes dos fallecidos y varios heridos no sé de cuándo corresponde esta estadística Paola no sé si tiene que ver con el fin de semana pero claro la Simón Bolívar es probablemente la arteria vehicular aquí en la capital de la república en la que con mayor recurrencia ocurren siniestros de tránsito por múltiples factores múltiples factores por cierto hay una parte de la Simón Bolívar sobre la cual sí creo que una manita de gato por parte de la municipalidad le haría muy bien me refiero a la carpeta asfáltica recorran a Simón Bolívar desde el redondel de que te tú tomas ese redondel y vas a la derecha hacia Llano Chico Llano Grande o tomas a la izquierda y terminas desembocado en Carapungo deberían desde ese redondel hasta Carapungo echar una manita de gato ya que me mencionan a Simón Bolívar está súper descuidada esa vía he visto que están pavimentando algunas calles están pavimentando el Inca han pavimentado la Río Coca y este alcalde se puede trabajar cuando ya se va debería ir a darse una vuelta por la Sodiro ahí alrededor del parque La Alameda que esté hecho pedazos de esa calle Paula nos dice que la estadística es del fin de semana gracias ¿sabes cuál también? la Carvajal vaya alcalde a darse una vuelta para subir al centro comercial que queda por arriba del occidental esa calle está hecho pedazos llena de huecos muy bien una cosa adicional mañana será la posesión de la nueva judicatura ya la judicatura definitiva finalmente va a concluir mañana martes la transición este periodo de transición que fue generado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición una transición que no ha estado alejada de la controversia una judicatura que desde mi particular punto de vista ha dejado mucho que desear para mí en lo personal y es una crítica y lo voy a decir con toda la frontalidad del caso para mí la actual judicatura ha sido una completa decepción la actual judicatura esta judicatura de transición sobre la cual en lo personal igual hablo a título personal yo tenía muchísimas expectativas yo pensé que esta judicatura iba a marcar una diferencia sustancial respecto de lo que ellos mismos y sus mentores criticaron de la judicatura anterior y me permito decirles con todo respeto esta judicatura no fue mejor que la judicatura anterior no fue mejor me impresiona por ejemplo que algunos de los escándalos con tertulio asociados a esta judicatura de transición no hayan sido lo suficientemente sostenidos a nivel mediático y a nivel público el ejemplo probablemente más palpable y a la vez más patético es la difusión de ese audio de la de esta discusión entre el ex integrante de esa judicatura Juan Pablo Albán Alen Castro y el actual vicepresidente de esa judicatura el doctor Aquiles Rigael Santisteban que para mí era escandaloso y para mí ese audio debió haber sido prueba suficiente para que esta judicatura de transición renuncie si no todos por lo menos los involucrados ojo el doctor Albán renunció porque ese era su compromiso y yo sí creo que el doctor Albán actuó con base en sus convicciones de siempre pero mira yo partiría de ese hecho más dos veces que yo no le yo no le achaco absolutamente nada al doctor Juan Pablo Albán porque me parece que es un tipo sumamente decente pero creo que partiendo de la decencia que le caracteriza al doctor Albán si sabía que no podía concluir el periodo no tenía que haber aceptado él había alertado que no iba a poder sí pero no tenía que haber aceptado si ya tenía asumido un compromiso académico en el exterior creo que él tenía que haber argumentado aquello y tenía que haberse hecho a un costado pero sí como tú dices será porque porque tienen prensa a su favor como en todo yo he visto ahora que así como como algún sector de la prensa le escandalizaron los eventos de corrupción vinculados a un partido X antes ahora esa prensa es trinchera y es tribuna barra brava de otros legisladores que están inmiscuidos de los mismos escándalos a mí no me sorprende pues que sigan nomás haciendo barra y que sigan nomás militando a favor de unos y en contra de otros así funciona aquí en este país bueno uno de los últimos episodios creo yo polémicos asociados a la judicatura que ya se va mañana lo escribía el jurista Felipe Rodríguez este fin de semana decía Felipe Rodríguez es momento de contar la verdad sobre el caso de Mayra Soria Mayra Soria es a nivel nacional fiscal que más ha luchado y más resultados ha obtenido en la lucha contra la violencia sexual y de género especialmente contra niños y adolescentes resulta que resulta ser que también es la única fiscal que logró resultados en el caso de Juliana Campo Verde caso que no no tiene mayor prensa ojo pese a las poderosas presiones de grupos evangélicos pero bueno el pastor evangélico ya confesó la audiencia de ese caso está prevista para la primera semana de febrero de este año un individuo que deberá ser identificado pasó todo enero haciendo lobby en el consejo de la judicatura para conseguir esta ilegal suspensión de 30 días la fiscal Soria fue suspendida y lo logró pero para qué para que Mayra Soria no pueda asistir a la audiencia de Juliana Campo Verde y ese es el fondo todos clamamos por una justicia independiente prueba honesta para eso necesitamos más fiscales como Mayra Soria pero en nuestras narices en la última sesión del pleno del consejo de la judicatura se despiden cumpliendo la negociada encomienda suspendiéndola ilegalmente ¿Quién estará detrás de la salida de la fiscal? de la fiscal Soria sobre esto mismo la colega periodista María Belén Arroyo de revista Vistazo y de Código Vidrio había advertido sin el compromiso de la fiscal Mayra Soria el espeluznante caso de violación a 41 niños y niñas en un plantel de Quito Ampetra no hubiese llegado hasta la sentencia que implicó la reparación simbólica y la recuperación de la libertad ¿cuántos se escandalizan de lo que acabamos de dar lectura? ¿cuántos? cuando tienes actuaciones de la actual judicatura que dejan mucho que desear que no tienen presentación y que no tienen explicación suspendes a una fiscal que se entiende está haciendo su trabajo ¿y cuál es el argumento de la judicatura que tiene las atribuciones? claro que tiene las atribuciones pero creo que sí me parecen este tipo de casos hay que ser un poquito prácticos por lo menos y no pretender venderle al país la idea de que se está combatiendo la corrupción y que le quieres garantizar una justicia rápida oportuna imparcial honesta transparente cuando en el fondo no lo es y no lo haces yo insisto de esto también se debería hablar y no deberíamos perder desde los medios y desde nuestro rol de periodistas la capacidad de criticar que no es lo mismo que insultar u ofender como lo hacen algunos no podemos perder la criticidad lamentablemente ocurre no pasa con todos ocurre y no podemos perder la perspectiva así se va la judicatura de transición el día de mañana con tertulio me imagino que por la puerta grande para algunos porque debe haber cumplido con las consignas que llegaron desde luego algunitos para algunos se ha ido por la puerta grande así mismo nos están escuchando en el bloque 43 del ITT de Luis Cano mandamos un abrazo a mi me encanta cuando nos escriben desde lugares es la magia del face donde no llegamos con nuestras frecuencias en el país hay gente que nos escucha como Alexis del tocayo en Kazan Rusia hay otras personas que están en el norte de América como la Gaby Herrera y otros oyentes más que están alrededor del mundo pero acá en el país que nos escuchen en el ITT por Facebook es para mi un fantástico es sensacional le mandamos un abrazo a Luis igualmente nos sumamos a aquello vamos a la pausa por acá dicen excelente barras bravas nos dice César Armando Bermeo al contertulio pausa y volvemos ya para el diálogo con Alexandra Ocles quien es la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos nos volvemos Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles Majestad Gold Majestad Gold disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple Majestad Gold junto a ti todo el tiempo ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet de TVNet Majestad FM Gracias por ver el video. 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 Gracias, Fabricio. Un saludo cordial a todos los ciudadanos. Efectivamente, cada 31 de enero, en el marco de conmemorar el tsunami que en 1906 se diera aquí en el país, es principalmente las costas de Esmeraldas. Creemos que esta es una fecha que nos permite ir educándonos y autoeducándonos en torno a lo que significa la gestión de riesgos y sobre todo a lo que significa estar prevenidos frente a un evento peligroso como puede ser un tsunami por las condiciones y la magnitud que este evento tiene. En esa circunstancia, el año anterior, habíamos hecho igual este mismo ejercicio solo en dos provincias. Lo hicimos en Manavilla y Esmeraldas. Tuvimos un alcance y una movilización aproximadamente de 100 mil personas. Lo fuerte de este evento el año anterior fue precisamente que la ciudadanía dejó su casa y salió, recorrió las rutas seguras, llegó a los puntos de encuentro y eso fue lo importante. En este año hemos crecido, aumentamos, como se decía, el número de provincias y también el número de cantones que estarán participando. Vamos a instalar el COE nacional, que es una de las actividades propias de este simulacro y obviamente se generará toda la simulación. Se instalan los COEs cantonales en las distintas provincias, los COEs provinciales también y con eso hacemos todo el ejercicio completo. Es decir, recreamos o a partir de un escenario ya preparado vamos a activar las distintas instituciones, todo el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, los organismos de respuesta. Nosotros hace poco, el año anterior, acreditamos a los equipos usar. Esos equipos se van a activar para este simulacro. En estas zonas costeras, ministra, quizás ya se cuenta, por ejemplo, con bocinas, con alarmas que estén conectadas a los sistemas del EQ911, del INOCAR. Tenemos hasta ahora en la primera fase del Satsunami, se instalaron aproximadamente 100 alarmas. Esas alarmas van a sonar, se van a activar, obviamente, pero en el resto del perfil costero también estamos trabajando ya para la segunda fase. Pero para esta ocasión se van a activar las alarmas de cuerpos de bomberos, de policía nacional, las alarmas comunitarias para dar cuenta del inicio del ejercicio. En estos casos, yo me he encontrado algunas veces con quizás el poco interés que puede existir de la ciudadanía, porque la gente a veces dice, pero estas cosas no pasan nunca, no va a pasar, no va a ocurrir. Quizás esa mentalidad pudo haber cambiado a raíz del terremoto de 2016. ¿Hay más predisposición y colaboración de la gente? Con certeza, Alexis. Creo que ha habido, obviamente, cuando estos eventos nos sacuden la vida y nos estremecen, hay una actitud que cambia en la gente. Qué pena que sea después de un evento como fue el terremoto de abril. Antes no lo vivieron o tal vez minimizan. Claro, pero creo que ha sido importante el hecho de haber visto cómo la gente poco a poco se va inmiscuyendo en el tema. El mismo hecho de que haya la participación en los comités comunitarios de gestión de riesgos permite que la comunidad se organice, se active, se prepare y eso para nosotros ha sido importante. Uno de los temas que en esta ocasión estaremos realizando también una de las actividades es la evacuación vertical, es decir, en edificios hacia arriba, que es también parte de lo que algunas ciudades hacen parte de un proyecto piloto con Jaica y en ese sentido van a estar haciendo esa evacuación vertical. Ahora, yo decía al inicio, este simulacro se va a concentrar en Esmeraldas, San Lorenzo, Río Verde, Muisne, Esmeraldas, Atacama y Cielo y Alfaro. Hablemos de San Lorenzo, por ejemplo, o de Río Verde. ¿Cómo está la situación allá? Y cito esto porque, a ver, la provincia de Esmeraldas es una provincia bien complicada, tiene obviamente sus particularidades, pero, por ejemplo, San Lorenzo tiene, además, otras complejidades. ¿Cómo se ha preparado allá, justamente, la población para enfrentar ese simulacro? Bueno, Fabricio, en cada uno de los municipios a lo largo y ancho del país se han creado las unidades de gestión de riesgos. Estas unidades que llevamos ya, si mal no recuerdo, 202, son las que activan en el territorio. ¿Pero esas unidades dependen de las municipalidades? Dependen de las municipalidades. ¿Pero en coordinación con ustedes? Nosotros, así es, están articulados con nosotros, con ellos avanzamos en la preparación cantonal del propio ejercicio y, obviamente, en la coordinación con las distintas instituciones, con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas. De hecho, en Esmeraldas, un lugar donde se va a instalar uno de los albergues es el cuartel que está ahí en Esmeraldas. Por tanto, esta activación de todo el sistema, de todos los actores del sistema, permite, obviamente, que podamos ir viendo cuáles son los elementos que a futuro nos toca ajustar en el marco de los protocolos, pero también en la actividad cotidiana de ir trabajando en la política de gestión de riesgos. Entonces, San Lorenzo, como otros, como Río Verde, que también es otro cantón complicado, digamos, está preparado para poder responder ante el ejercicio. Ahora, tecnológicamente, ministra, ¿cómo está preparado nuestro país? Es decir, el INOCAR cuenta con los equipos suficientes para monitorear el tema de los tsunamis o la actividad en los océanos. ¿Es monitoreable? ¿Se puede predecir un tsunami a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de desastres naturales o no? Yo diría, Alexis, que nuestros institutos técnicos científicos, los tres, el IG, el INOCAR y el INAMI, aún con todas las limitaciones, han logrado hacer un trabajo importantísimo. El INOCAR, en este caso, está preparado continuamente, nos reporta cuando hay sismos en otros lugares que son de alta magnitud que podrían generar a veces tsunamis. El INOCAR tiene toda la metodología y la tecnología para poder informar oportunamente, en este caso, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y a los actores que necesitan esa información para la toma de decisiones. Pero sí, hay una capacidad interesante, tanto en personal como también en equipos, en cada uno de los institutos, aunque aún hacen falta poder potencializarlos muchísimo más. Estos aguajes que vimos hace pocos días atrás fueron una prueba interesante para ver qué tan preparada está la población. ¿Los de diciembre? Claro. ¿Cómo reaccionaron ahí? Los de diciembre y ahora los de enero también, digamos. Creo que sí, fueron una prueba interesante, pero creo que hay un tema mayor que hay que exponerlo, y es que los gobiernos autónomos descentralizados, ojalá pudieran revisarse nuevamente la ley de ordenamiento territorial. Ese es un pedido que siempre les hago, porque a partir de eso hay una serie de aspectos que son fundamentales. De competencias que tienen que asumir los de ellos y no lo están haciendo. Tienen competencias. Entonces, la demarcación, la demarcación de playas, ¿no es cierto? O sea, falta señalización. Sí, pero además los límites, porque ¿qué pasó en SUA? Eso iba a decir, el caso de SUA iba a ser tarde. Exacto, el caso de SUA o el caso de Jambelí. En SUA usted tenía las covachitas estas que si bien prestan un servicio turístico, son un emprendimiento, digamos, no resiste los embates del mar. No van a resistir, por tanto, hay que demarcar el uso de playa y eso tiene otras connotaciones. Y ahí vamos a trabajar con la subsecretaría de puertos del MTO para poder hacer este trabajo. Y luego también está Jambelí. En Jambelí uno tiene, así es, a orilla del mar, casas y también infraestructura turística. Jambelí es una isla, ¿no? Y tenía un gran potencial turístico. Yo conocí esa isla hace unos 24 años, más o menos, y tenía un gran potencial turístico. Y hoy prácticamente está perdido eso. Y tiene un gran potencial. Todavía tiene. Si es que de verdad se organiza y se trabaja adecuadamente en el ordenamiento territorial, también tomando las debidas precauciones, porque esto tiene que ver con la responsabilidad de salvar vidas. Por tanto, hay que trabajar profundamente en que ese ordenamiento territorial se pueda cumplir, en que la norma, hay el artículo 265 en el Código Ambiental, que igual delimita el uso de las playas y eso se tiene que revisar. Digamos, hay que observar esa norma, hay que cumplirla, porque de lo contrario no hay dinero que alcance, ni dinero privado, digamos, de los afectados, ni tampoco de cualquiera de los gobiernos municipales o el central, para poder continuamente reponer lo que esto va a pasar. Tomemos en cuenta que hay un proceso de cambio climático en nuestro país, como en el mundo entero. Y en ese sentido, es vital que podamos tomar las debidas precauciones y pasa también por la planificación de las ciudades. Pero, por ejemplo, digamos, después del terremoto del 16 de abril del 2016, ¿hubo municipalidades que aprendieron la lección y, por ejemplo, están a tono con lo que usted acaba de señalar o no? Sí, 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 han habido municipalidades que aprendieron la lección. Pero no son todas. Puerto Viejo es una de ellas, no son todas. Para el resto, todavía el tema es complejo, no se quiere entrar a discutir, porque también tiene una serie de, es decir, hacer que nuestras construcciones en el país apliquen la norma, la NEC, la NEC 2015. Eso sería ya un gran paso. Si todas las municipalidades estuvieran a tono con este tema y pudieran promover el cumplimiento de la norma, podríamos evitarnos desastres en cada una de nuestras ciudades por efectos de un sismo, ¿no es cierto? Si no hacemos este trabajo de cumplir con esa norma y de que la gente también entienda que implica un gran gasto. Yo vi ahora en septiembre, en el sismo de septiembre, en Cumandá, una casa de construcción mixta recién acabada, pero que en el sismo se destruyó, se reventó toda la mampostería, se partió el umbral de la puerta, digamos, destruida, las gradas. Y usted veía el material, las varillas de lo más delgaditas, es decir, es cierto que a veces uno quiere ahorrarse, pero por abaratar costos no puede poner en riesgo la vida de su familia cuando esa construcción no va a ser segura. Ahora, eso también tiene que ver con la vigilancia que pueda ejercer la autoridad, pero también con la corresponsabilidad del ciudadano. Sin duda, Alexi, sin duda, ese es un tema en el que nosotros insistimos profundamente, lo hemos hecho ahora en Chillanes, que fue uno de los cantones más afectados. Provincia de Bolívar. La provincia de Bolívar, pero pasa en cualquiera de nuestros lugares, es decir, hay un principio de corresponsabilidad, por un lado la autoridad que tiene que hacer cumplir la ley, por otro lado el ciudadano, que tiene que tomar todas las normas previstas, por ejemplo, en torno a la construcción, para evitar complicaciones más adelante. Tengo interacción de los oyentes en este diálogo con Alexandra Oclez Padilla, y es la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Desde Loja nos escribe la colega periodista Rosario Córdoba, nos pide que le consultemos, a ver si tiene el detalle nuestra invitada, sobre la terminación del túnel Las Totoras en Cariamanga, Cantón, Calvas. No sé si usted tiene información al respecto para responder al oyente. Claro que sí, Fabricio. Perdón que le interrumpa, nos recuerda, cuatro personas fallecieron la tarde del 17 de marzo del 2008 en el barrio de La Fragua, en Cariamanga, a causa del desbordamiento de la quebrada de Las Totoras. Tras aquello, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, dispuso a la transferencia de recursos para la construcción de un túnel que permite el encauzamiento de la quebrada. Han transcurrido más de 10 años y la obra no ve luz. Hace más de un año se registró una fuerte lluvia, lo que conllevó el hundimiento en el área de construcción, afectando viviendas que en su momento sus propietarios fueron indemnizadas. Muchas, varias de ellas no están conformes. Es un poquito el detalle que nos escriben desde Loja. Sí, a ver. La primera cosa es que ese es un ejemplo de la administración pública que tiene que servir de estudios. Es un tema de hace seis años exactamente, ya vamos al séptimo en este año. Nosotros, cuando yo llegué a la entonces secretaría, uno de los temas que se me había dicho es fundamental, era el túnel de la quebrada de Totoras, y efectivamente empezamos a trabajar sobre ello. ¿Cuál es el caso ahí? Que hubieron una serie de acciones anteriores muy mal hechas, estudios no adecuados para la construcción del túnel, uso de material de verdad de malísima calidad para hacer este túnel, y el tema quedó a medias. En esa circunstancia, nosotros hemos empezado un proceso de, primero, hacer los estudios adecuados. Esos estudios ya fueron entregados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque es quien va a construir ya el túnel definitivo. Pero ustedes hicieron los estudios. Nosotros hicimos los estudios, eso fue entregado, lo hicimos ya el año anterior. Iniciamos también con el proceso de indemnizaciones de acuerdo a los estudios. Se pagaron varias de las indemnizaciones. Hay gente que sí no está de acuerdo, pero ese es un tema que tenemos que seguirlo trabajando. Y hay otra parte de indemnizaciones que hacen falta precisamente porque tienen que ver con el uso del suelo. Así que, en esa circunstancia, esperamos justo en esta semana poder firmar ya el convenio con el M-TOP, que como digo, va a ser quien construye el túnel. Y con eso, dar, ojalá, por concluido para el siguiente año ya, toda esta obra que ha sido de verdad un dolor de cabeza. De hecho, a la interna del servicio, le decimos, del totoricidio, porque desde el inicio estuvo mal hecha con una serie de irregularidades. Hay un informe de Contraloría al respecto de esto y hemos tomado todas las precauciones también enviando estos temas a Fiscalía. Dos cosas finales, ministra. Nos pregunta Nelson Córdoba. ¿Por qué no se profundiza la educación y gestión de riesgos en instituciones educativas a través de la participación estudiantil? Los contenidos deben ser revisados continuamente y replicarlos en la comunidad. A ver, hay un esfuerzo importante, me parece a mí, de parte del sistema educativo en torno a la gestión de riesgos. De hecho, están organizados, hay protocolos internos, hay conformadas las brigadas. Nosotros lo hemos visto en los ejercicios de evacuación que se han hecho tanto por erupción volcánica como por sismos y tsunamis en las distintas provincias. Así que hay un proceso activado dentro del sistema educativo. Hace falta, sí, que la currícula se pueda revisar y profundizar conocimientos. Ese es un tema que tenemos que seguirlo trabajando con el Ministerio de Educación. Pero diría yo que a esta altura quienes mejor están preparados en torno a cómo actuar en caso de un evento peligroso son los niños y los jóvenes dentro del sistema educativo. Claro, en eso coincido con usted. Y lo último, Juan Carlos Díaz nos dice, Ecuador está listo para aplicar la NEC. ¿Qué pasa con todas las estructuras ya construidas? ¿Cómo hemos trabajado? Nos dice. Con esto termino. Ecuador está listo para aplicar la NEC, pero efectivamente hay una serie de aspectos que no se están cumpliendo, vuelvo y repito, desde las propias autoridades en cada una de las ciudades, como también desde la ciudadanía. A veces el tema este de los permisos de construcción llevan meses, pero además otro tipo de acciones no regulares que dificultan mucho y que hacen que la gente empiece a construir, no de forma adecuada, sino con el maestro conocido de siempre, ¿no es cierto?, que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, que le dice cuáles son los materiales que tiene que comprar. Sí creo que hay la necesidad, desde la política de vivienda, poder profundizar muchísimo más de la necesidad del cumplimiento de normas. Es decir, uno a lo largo de estos meses, Fabricio y Alexis, uno ha visto tantas cosas alrededor de las emergencias, de los desastres, que efectivamente se cuestiona mucho qué es lo que está haciendo para proteger la vida de su familia, cómo se está preparando, y no solo me refiero a tener la mochila de emergencia, sino si voy a construir una casa, cuál va a ser la seguridad que le estoy poniendo a mi casa, donde quiero que mi familia pueda estar tranquila, pueda vivir en paz, pero además con todas las normas de seguridad cumplidas. Ese es un tema que me parece, en nuestra sociedad ecuatoriana todavía tenemos que trabajar, y nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Ojalá ahora los candidatos también le pongan un ojo a la gestión de riesgos en sus propuestas. No le pida peras al Olmo. Ministra, gracias por el tiempo. No pierdo la esperanza. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas veces esos temas no son vendibles a nivel electoral. Más adelante hablaremos de temas electorales. Gracias a nuestra invitada, Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Estamos evidentemente con esta planificación, este 31 de enero, simulacro en varios cantones de las provincias del perfil costero de nuestro país. Siete de la mañana con diez minutos en la primera hora. Llévanos contigo a todas partes, con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Gold. Majestad Gold. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Gold. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. ¡Juont! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Evidentemente que nos invita a reflexionar y un poquito estar pendientes, pero sí, decía Alexandra Ocles algo que es absolutamente real. Los más chiquititos son probablemente los más preparados y los más entusiastas en estos temas que nosotros. Casi todo. Creo que somos más curtidos. Pasaba lo mismo durante los simulacros en baños por el tema de la erupción del Tunguragua. Los niños siempre eran los más preparados. Debaban en su mochila galletas, agua, gafas, mascarillas. Ellos estaban siempre preparados. Sí, sí, sí. Sobre esto evidentemente hay, creo yo, un largo trecho por recorrer nosotros los ecuatorianos. Y debemos evidentemente aprender de los desastres naturales y también de los siniestros para mejorar nuestras propias prácticas. Hablemos de los temas electorales. Más adelante estará con nosotros el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri. Antes, vamos a conocer un poquito el trabajo en cambio del otro organismo, el Consejo Nacional Electoral, que está pues llevando adelante todo el proceso operativo de cara a las elecciones el próximo domingo 24 de marzo. José Cabrera, vocal del CNE, visita nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido, consejero. Buenos días. Buenos días a la ciudadanía. Buenos días, Fabricio, Alexis. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Estoy a las órdenes. Gracias por la gentileza de acompañarnos. A ver, lo primero, ¿están ya todas las candidaturas calificadas? Es decir, ¿ya terminó el CNE con ese proceso a nivel nacional? No, todavía tenemos en dos provincias. Hasta la noche de ayer que estuve haciendo el seguimiento, tenemos en Manaví y El Oro todavía se está trabajando en las candidaturas. Adicionalmente, en el Tribunal Contencioso Electoral, existen todavía algunas apelaciones por resolverse. Está como, les repito, a Chimborazo también hay unas diez carpetas todavía que se está trabajando. Por lo tanto, en tres provincias no está terminado el trabajo. Es en Manaví, El Oro y Chimborazo. Once provincias se han entregado ya al IGM para que se imprima las papeletas. Las diez restantes provincias se está trabajando en el Consejo Nacional Electoral, la Dirección de Organizaciones Políticas, revisando la información que llegan de las provincias antes de ser enviado al IGM, de tal manera de hacer un chequeo en cuanto a fotos, nombres, porque en la cantidad de candidatos que existen se pueden desprender las fotos, etc. Entonces, se está haciendo una revisión antes de enviar al IGM. ¿Por qué se han dado esos problemas en Manaví y El Oro, consejero? ¿Por qué se ha detenido el proceso de inscripción? ¿O está todavía eso en veremos? Bueno, espero que hasta el día miércoles esté ya concluido. Sí, hubo un retardo en El Oro. Hubo un problema de que la Junta tomó una decisión que tuvo que revocar a todas las organizaciones políticas y empezar nuevamente la calificación. Eso ha retardado un poco, pero estamos trabajando igual en Manaví. ¿Les han puesto un plazo a ustedes? Porque digo, ya cada vez se acerca más del inicio de la campaña. Sí, el plazo que tenemos para entregar al IGM toda la información es hasta el 4 de enero. De febrero. De febrero, perdón. De febrero. Pues están contra el tiempo, una semana. Sí. ¿Es esta semana entonces clave? Esta semana tiene que quedar concluidos todos los temas. Guayas, Los Ríos, Pichincha están enviando hacia la matriz la documentación para ser revisada e enviada al IGM. Pero hay una publicación, perdón, contigo. Sí, sí. Hay una publicación de hoy de Diario El Telégrafo, consejero, que dábamos lectura a nosotros al inicio del noticiero nuestro, que dice, consejo electoral ha dado indicios de narcolavado. Un equipo del CNS desplazó a Esmeraldas para verificar denuncias sobre la presencia de dineros ilícitos en las campañas de candidatos locales. El rumor de que candidatos estarían recibiendo dineros del narcotráfico para financiar campañas políticas movió a una brigada del CNE. El consejero Luis Beresoto comentó que dieron indicios de penetración del dinero de las mafias, posiblemente colombianas que están viendo organizaciones políticas como fuente para camuflar su dinero ilícito. ¿Qué información tiene usted sobre esta denuncia? Bueno, en lo particular no tengo conocimiento. Sí ha sido, incluso en otras campañas, los comentarios de que existe dinero de narcolavado. Se ha conversado con la UAFE, ha tenido reuniones nuestra presidenta Diana Tamayín con la directora de la UAFE y se está trabajando en esos temas. Específicos casos, en lo particular no conozco. No conozco casos específicos. Sí, Luis, escuché que hizo ese comentario. Claro, pero llama la atención. O sea, si sería grave de comprobarse esto, evidentemente es grave. Así es. Incluso en el artículo 296 del Código de la Democracia habla específicamente de esa situación en que detectarse dineros ilícitos en la campaña se comunicará al Tribunal Contencioso Electoral y este a su vez, si es necesario, informar a la justicia común, ¿no? A la fiscalía. Esto indica, dice, específicamente, dice, si el Consejo Nacional Electoral considera que el aporte fue ilícito, pondrá este hecho en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral para la imposición de las sanciones correspondientes. Si el Tribunal Contencioso Electoral considera pertinente, remitirá el expediente de todo lo actuado a la justicia ordinaria cuando corresponda. No sé si sería gravísimo encontrar estas anomalías, digámosle así, pero si es que esté en nuestras manos, lo denunciaremos y actuaremos de acuerdo a la ley. Déjeme, solamente para cerrar la idea anterior de lo que estábamos hablando, ustedes señalan que hasta el 4 de febrero, es decir, el próximo lunes, es una semana exacta la que tienen, deberán entregar ya todos los datos al Instituto Geográfico Militar para la correspondiente impresión de papeletas. En el oro, ¿cómo están las cosas? Porque entiendo que en el oro volvieron a foja cero. ¿Finalmente se tomó esa decisión de pedir a todas las organizaciones políticas que vuelvan a registrar sus candidaturas? Bueno, no a registrar, sino al segmento de calificación. Ah, correcto. Ya se registraron, lo que sí se hizo es nuevamente la revisión de documentación y la posterior comunicación a las organizaciones políticas para que realicen sus objeciones, ¿ya? Porque ese paso se saltó. La Junta se saltó, no hizo... ¿Y por qué se saltó? Lamentablemente ahí hubo un error, por eso es que tuvieron que corregir ese error, volver a hacer... Eso es una de las cosas que se dieron en este proceso, fue la única provincia, fue la única provincia que tuvimos ese problema en que no se comunicó a las organizaciones políticas, sino directamente se calificó de tal manera que se les estaba quitando el derecho a realizar las objeciones. Entonces, se regresó a ese... se anuló esas resoluciones, por lo tanto, tuvieron la oportunidad las organizaciones políticas de realizar sus objeciones. Y, posteriormente, subir al Consejo Nacional Electoral como impugnación y hasta el contencioso electoral, que es el último decisorio, se puede decir, de las resoluciones en calidad de apelación. Ahora, mi pregunta es, si esta semana exacta, estos 17 días exactos, van a alcanzar para poder, hasta el lunes 4 de febrero, tener todo listo y entregar al Instituto Geográfico Militar. Sí, yo tengo entendido que hasta el día miércoles estarán terminadas estas dos provincias, que son las únicas que nos faltan, Manaví y El Oro, e inmediatamente enviarán la documentación a Quito para su revisión y envío al Instituto Geográfico Militar. Desde hoy, consejero, inician ustedes una etapa de diálogo con las organizaciones políticas, tengo entendido, ¿qué es lo que van a conversar? ¿Qué es lo que tienen que coordinar con las OP de aquí en adelante? Bueno, informarles a las organizaciones políticas cómo van los procesos, cómo se va a proceder en los diferentes subtemas que tenemos todavía para hasta llegar a elecciones, cómo es la parte de publicidad y todos esos aspectos. Entonces, se va a tener, en verdad, las reuniones ya con las organizaciones políticas que tienen que estar informadas antes del proceso electoral. Correcto. A ver, hace, del fin de semana que pasó el anterior, el Contertulo y yo viajamos hasta Cuenca, vía terrestre, y a lo largo de la carretera, ya no hablo yo de la provincia de Pichincha, no hablo de la provincia de Cotopaxi, no hablo de la provincia de Tunguragua, pero sí hablo de la provincia de Chimborazo, de la provincia de Cañar y de la provincia de Azuay. A lo largo de la carretera nos encontramos con un sinnúmero de vallas, ¿no? Pero eran vallas ahí colocadas en la carretera con las imágenes de los candidatos haciendo publicidad. O sea, no era el afiche colgado en la ventanita de una casa, ni mucho menos. Eran vallas colocadas en la carretera. ¿Eso a esta hora es legal, señor consejero? Obviamente que no es legal porque ni siquiera están calificadas todas las candidaturas. Oiga, le prometo que si usted recorre, usted si se va de Rubamba, Cuenca, y usted recorre toda la provincia de Chimborazo, se va a encontrar con un sinnúmero de vallas. Pero vallas. Bueno, creo que es generalizado este problema, porque el Consejo Electoral, desde el 6 de septiembre al 27 de diciembre, se encontró 22.532 artículos promocionales registrados en el sistema de monitoreo de vías, 68 vallas publicitarias y 4 audios de radio reportados, que constan en el informe de la Dirección Nacional de Fiscalización y el Control del Gasto Electoral. O sea, este es un tema generalizado. Es un tema generalizado que, en cuanto estén calificadas las candidaturas, de acuerdo al artículo 208 del Código de la Democracia, se realizará la imputación del gasto electoral, que es lo que nos faculta la ley. Pero no hay ninguna sanción. Es decir, solamente... Tiene que ser imputable después, me imagino. Pero nada más. Sí, es imputable. Pero no hay una sanción. No hay una sanción. La ley, como el Consejo Nacional Electoral, no nos permite ir más allá. Son una de las... Oiga, pero se pasan de vivos, pues imagínense. Ponen ahí, a ver, ponen la pancarta, ya la tienen uno o dos meses la pancarta, y simplemente se le imputa el gasto electoral y para de contarlo. Bueno, son una de las reformas que nosotros vamos a plantear en el... Es un caso de Ibiza Criolla, pues. Sí, ustedes saben que mucho más antes incluso ha estado ya con propaganda, los vehículos que ponen las fotos, sin decir nada, ¿no? Pero ponen la foto de un posible candidato, ya debería ser considerado como campaña adelantada. Y le digo otra cosa, lo que pasa en algunas ciudades en las cuales el alcalde está buscando la reelección. Usted solamente va a Ambato, y usted se va a encontrar en algunas calles de Ambato con pancartas o con afiches asociados a la obra pública generada por la Administración Municipal 2014-2019. O sea, no dice el nombre del alcalde, pero destaca la obra municipal con fotografías de que se construyó el parque no sé cuánto, el intercambiador no sé cuánto, la calle no sé cuánto, a lo largo de las calles para, de alguna manera, promocionar la gestión municipal. ¿Cómo se justifica eso cuando esa gestión municipal está asociada con el alcalde en funciones que está buscando la reelección? Le planteo en la misma línea otra inquietud que nos la trasladó acá el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el doctor Mauricio Alarcón. En Guayaquil, en los monitores que están ubicados en el registro civil de la ciudad, hay publicidad del municipio en donde sale la candidata Cintia Viteri. En las unidades de transporte de la Metrovía, que es un sistema de transporte municipal, aparece publicidad del municipio en donde aparece Cintia Viteri. Cintia Viteri no es funcionaria del municipio, pero es candidata a la alcaldía de Guayaquil. Le corrijo ahí, Cintia Viteri es funcionaria del municipio. Ah, es funcionaria, y aparte es candidata a la alcaldía. El municipio, obviamente, en cuanto sea ya inscrita y calificada, su candidatura tiene que renunciar. Sí, nos llegó esa denuncia, se hizo el respectivo chequeo. Esto fue hace un mes y medio, dos meses, que nos llegó esa novedad. En cuanto a los... ¿Pero se sigue pasando esa publicidad? ¿Ustedes ya emitieron algún tipo de prohibición? No, no, no se sigue pasando esa publicidad. Como le digo, eso fue hace unos dos meses. ¿Pero no se sigue pasando porque ustedes la prohibieron o porque ellos decidieron sacarle el aire? Nosotros fuimos a hacer la investigación y ya no estaba. Ah, ya no estaba. Cuando el Consejo Electoral puede hacer la investigación, ya no estaba. En cuanto a los dineros de las instituciones públicas, ¿quién está facultado para hacer las revisiones contra la orilla? Tenemos un convenio firmado con contra la orilla de tal manera que nosotros informamos a contra la orilla y quienes cesan a chequear las cuentas de los municipios, de las prefecturas, es contra la orilla. Entonces, nosotros como organismo administrativo no podemos revisar cuentas de municipios, de las prefecturas, pero sí contra la orilla. Hay otra particularidad a propósito de un mensaje que me escribe Enrique Araujo a través del Facebook. También volvemos al tema de cuando uno recorre el país y se encuentra con estas particularidades. Entonces, hay paredes en las cuales ya están pintadas leyendas a favor de los candidatos. Entiendo que esas son propiedad privada, pero ya aparece ahí el nombre de los candidatos. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer eso? No, la campaña empieza el 5 de febrero. O sea, lo que en este momento encontramos en las carreteras o en algunos cantones, en algunos pueblos, en las paredes pintadas de casas, de fábricas, etcétera, ¿eso no es legal tampoco? No, todavía, porque la campaña no está autorizada. Por eso es lo que se está tomando de parte del Consejo Electoral. Nota de todas estas irregularidades de campaña. ¡Qué bárbaro! Incluso, dependiendo de la situación, tendría que informar al Tribunal Contencioso Electoral para que sea considerada como una infracción electoral. ¡Qué bárbaro! Oiga, ahí uno se da cuenta que evidentemente hay vacíos en el Código de Democracia. Y hay abusos, más que todo abusos, porque si sabes tú que la campaña inicia... O sea, está bien, haz los recorridos, haz trabajo de territorio, pero no hay papeles la ciudad. Yo te contaba el otro día que vas por Yaguachi, vas por Juja, pasas Bavoy y te encuentras ahí un montón de... Bueno, y es en todos lados. En todo lado. En todo lado, porque nosotros hemos estado en Guayas, Manaví, Los Ríos, El Oro, en Tungurahua, en Chimborazo. Es en todo lado. Es en todo lado. Oiga, yo le quisiera preguntar, consejero, y más que preguntarle una reacción suya con respecto de declaraciones de algunos actores políticos en este país. Guishermo Lazo viene desde hace rato denunciando de un posible fraude electoral en este proceso del 24 de marzo. Bueno, lamentablemente esa forma de hacer política no lo cambiamos. Hubiera... sería bueno que nos presenten o que denuncien con pruebas. Sí, nosotros hemos recibido estas noticias por redes sociales. Incluso el señor Guillermo Lazo vino al Consejo Nacional Electoral en algún medio de comunicación, se topó con nuestra presidenta, a la cual le hizo luego una carta solicitando que le recibamos. Le recibimos los cuatro consejeros, una de las consejeras no estuvo, Estela Cero, y conversamos con el señor Lazo. Y escuchamos sus inquietudes, resolvimos sus inquietudes. Lamentablemente hay gente que, no sé si abrir un paraguas o qué, pero habla de fraude cuando ni siquiera estamos cerca y no hay tampoco pruebas. Sería bueno que alguien que hable de fraude nos haga la denuncia, pero con pruebas, no a través de comentarios en redes sociales. No compruebas, eso sería bueno y sería sano para si es que hay alguna novedad, corregirle. Corregirle, estamos a tiempo de corregirlo. El Consejo Electoral está con las puertas abiertas, han venido de diferentes organizaciones políticas a conversar, líderes nacionales. Entonces, a todos se les recibe. Si tienen inquietudes, se les explica las inquietudes que tienen, se les da información, se les entrega información. Esta es la diferencia del Consejo Nacional Electoral anterior, es de puertas abiertas. La prensa tiene las puertas abiertas, entran a las consejerías. Creo que nadie de los consejeros se ha negado a dar información. Entonces, se está haciendo transparente no solo con palabras, sino con hechos. Se está informando a la ciudadanía. Entonces, repito, si es que alguien tiene pruebas, indicios de que hay un fraude, denúncialo, denúncialo y veamos qué es lo que pasa. Correcto. Un par de cosas finales. Sería este diálogo con nuestro invitado, el Consejero Nacional Electoral, José Cabrera. Ahora, nos escriben desde Loja nuevamente, nos dicen, en el caso de Loja, la Junta Provincial Electoral remitió a Quito la calificación de candidaturas del movimiento Creo. ¿Qué decisión hay? La Junta no las calificó porque las carpetas no ingresaron a tiempo. Se presume que ingresaron después de los tiempos previstos. ¿Tiene conocimiento usted sobre esto que nos alertan desde Loja? Todavía no ha llegado al Consejo Electoral. No hemos tenido conocimiento. El Pleno no ha conocido ese tema. No ha conocido todavía este tema y en cuanto llegue, revisaremos. Revisaremos porque en la SUAE, por ejemplo, hubo un problema con cuatro organizaciones políticas en las que ingresaron los documentos. Incluso estuvieron selladas, estuvieron foliadas. Sin embargo, no se hizo el ingreso al sistema informático. No se registró. Por lo tanto, solicitamos, vimos las pruebas y de acuerdo a eso, aprobamos la inscripción de esas candidaturas que estuvieron en las fechas y horas determinadas. Correcto. Y lo último. ¿Por qué el Pleno del Consejo Nacional Electoral tomó una primera decisión de no habilitar o no calificar la candidatura del exasambleísta Galo Lara en la provincia de Los Ríos? Bueno, para el Consejo Nacional Electoral, el señor Galo Lara no tenía los derechos políticos, además de que tenía una sentencia. Y había estado, salió por acogerse a la... A la prelibertad. A la prelibertad, pero todavía continúa con la sentencia. Nosotros, en el Pleno, los cinco consejeros, según nuestro criterio, dijimos que no podía ser candidato. Fue la votación unánime de los cinco consejeros. Sé que el Tribunal Contencioso acogió el pedido del señor Lara y fue calificado. Nosotros tenemos que respetar la decisión del Tribunal Contencioso. Le hago esta pregunta porque evidentemente, sí, la decisión del Tribunal Contencioso es de última y definitiva instancia, pero ustedes habían tomado una primera decisión y queríamos conocer las razones por las cuales habían tratado aquello. Nos recuerda que fue una anunidad, ¿no? Sí, pues fue una anunidad. Correcto. Señor Cabrera, gracias por el tiempo. Muy amable. A ustedes, como siempre, a las órdenes. Amable. Muy amables. Se viene una semana durísima para el Consejo Nacional Electoral. Esta semana tiene que quedar todo listo. La idea es que hasta el lunes 4 de febrero, nos ha dicho nuestro invitado en esta mañana, se puede entregar la lista definitiva de candidatos para las elecciones el próximo domingo 24 de marzo al Instituto Geográfico Militar para la elaboración de las papeletas correspondientes. Gracias a nuestro invitado, José Cabrera. Solamente una pregunta adicional, DJ, por favor, antes de que se me pase. ¿Va a haber alguna decisión adicional sobre el caso de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Me refiero a la forma como ellos podrían publicitarse. ¿O eso ya está en firme y no hay nada que hacer? Bueno, el día miércoles o jueves vamos a tener una reunión para explicarles a los candidatos cómo va a ser el trabajo de difusión, pero publicitarse por ellos solo no es posible. Está en la ley. No podemos nosotros cambiar la ley. Y tampoco les van a entregar recursos como pasa con las organizaciones políticas. A ver, no se les entrega recursos. Diga, se asignan recursos, no es que le entregan la plata, tiene razón. Sí, se va a proceder como es en los otros candidatos de las circunscripciones, con la propaganda, o hacer conocer, perdón, hacer conocer los nombres, los planes de trabajo. Pero eso lo hace el propio CNI, no lo hacen los candidatos. No lo van a hacer los candidatos. Correcto, me queda claro, entonces ahí no hay nada que hacer. Gracias a José Cabrera, integrante del Consejo Nacional Electoral, en nuestros micrófonos, hablando justamente sobre la organización de los comicios del próximo 24 de marzo. Esto es a primera hora a través de Majestad FM. Majestad FM. ¿Qué predice el oráculo de la primera hora con Tertulio? A ver, por acá tenemos... ¿Qué dice Delfos? La agenda de hoy de la Asamblea Nacional, solo hay una actividad a las 17 horas. Se ha convocado a sesión la Comisión de Justicia, para abocar conocimiento de las siguientes resoluciones. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, presentado por la asambleísta Lira Villalba. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentado por la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, presentado por Fernando Callejas, del otro por Noral Mazambrano. Votación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Segundo piso del Palacio Legislativo. Correcto. A ver, quiero confirmar una información porque estaba previsto, estaba previsto que para el día de hoy, está previsto para el día de hoy, sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la cual se va a confirmar ya de forma oficial la integración de la nueva Corte Constitucional. Sí, aquí tenemos la convocatoria. Dice, sesión ordinaria, lunes 28 de enero a las 10 de la mañana, el primer punto conocimiento del oficio tal, sustrito por el coordinador de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional, mediante el cual solicita la validación del Consejo Transitorio de la lista seleccionada para integrar los jueces y juezas principales y elegibles para la Corte Constitucional del Ecuador. Esto a las 10 de la mañana. Hoy el país ya tendrá corte constitucional. Me parece que esta es una de las previsiones más importantes para la jornada del día de hoy. A ver, por acá tenemos agenda de gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos o Nacionalidades, con la colaboración de UNESCO. invitan al lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019. Esto va a ser a las 10 de la mañana en el Salón Los Próceres de la Cancillería, lunes 28 de enero. A ver, por acá tenemos otra invitación con Tertulio. A ver, no, la agenda gubernamental para hoy. Hay una sola actividad en Quito. ¿Cuáles tienen? La de las 11 de la mañana, Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, diálogo con operadores de capacitación calificados para la capacitación y certificación de competencias laborales en el ámbito de la comunicación. Esto con la presencia de Lorena Pulit, Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, será en la sede de este organismo acá en la capital. No ponen la dirección, así que no sé dónde queda. ¿Qué más tenemos por acá? El gerente del Banco de Desarrollo, conjuntamente con otras autoridades, estará en Cuenca. El ministro de la producción, Pablo Campana, tendrá actividades en la ciudad de Guayaquil. Y en Chanduy estarán las autoridades del Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Comercio Exterior y Producción. ¿Algo más? A ver, por acá tenemos la asociación esta de víctimas del 30S, lunes 28 de enero de 2019. El Tribunal de Garantías Penales continúa con la sustanciación de la causa convocada a los sujetos en relación procesal de la audiencia oral pública de juzgamiento en la que se decidirá la situación jurídica de los procesados. Se cita audiencia a los siete acusados. Esto es hoy, lunes 28 de enero, a las 8 horas con 30 minutos en el Tribunal de Garantías Penales, sede Iñakito. Muy bien, ¿algo más? La Conalle dice junto a sus regionales que iniciará este lunes 28 de enero de 2019 acciones territoriales en el marco de la jornada de resistencia en rechazo a las medidas económicas y la privatización de los sectores estratégicos del país. Por acá tenemos una invitación del municipio de Quito, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos invita a la inauguración e inicio de operaciones del cubeto 9B, espacio configurado técnicamente en el relleno sanitario de Quito, donde se dispondrán los residuos sólidos que se generan diariamente en la ciudad. 9 horas, lugar relleno sanitario de Quito vía Pifo a Maguaña, sector del Parque Industrial, avenida E35, kilómetro 14 y medio. ¿Qué más tenemos por acá? Déjame ver. ¿Usted le aparecen nomás las previsiones hoy? Sí, oye. Dice, el día lunes, rueda de prensa de reestructuración de rutas de transporte público pasa a las 3 de la tarde en la sala de prensa de la alcaldía. Eso. Muy bien, muy bien. Ahí están las previsiones. Ahí surgieron algunas cosas para el día de hoy. Pausa y volvemos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Gold. Majestad Gold. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Gold. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Música. Música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe haber sido de los días o de las jornadas con las temperaturas más altas en el distrito metropolitano de Quito. Permítame, Contertulio, enviar un saludo a Rosario Armijos. Nos dice, buen día, Contertulio. Saludos. Después de escucharles en la radio del auto, me sumo a este medio para seguir informada. Gracias, gracias por la gentileza. Un abrazo. Igualmente, José Luis Coyaguazo, desde Londres, Inglaterra. Allá también tenemos audiencia a través de esta maravilla que es el Facebook Live, que nos permite estar conectados con ustedes en el resto del país y alrededor del mundo. Nos tiene que no podemos más de la alegría. Bueno, le preguntamos en la última parte a nuestro invitado anterior, José Cabrera, el consejero del CNE, sobre la decisión inicial del Consejo Nacional Electoral de no calificar la candidatura del exasambleísta Galolara para la prefectura de la provincia de Los Ríos por la sociedad patriótica y nos decía, no podía ser candidato porque no goza de sus derechos políticos, porque sigue cumpliendo una sentencia penal condenatoria ejecutoriada y él lo que está viviendo es, o se ha beneficiado de la denominada prelibertad a la que tienen acceso los privados de libertad que al menos cumplen el 40% de la pena. Eso dice el Código Orgánico Integral Penal y eso que está pasando. Pero en el curso de la jornada del pasado jueves, y esto fue noticia la mañana del viernes, el Tribunal Contencioso Electoral, con tres votos a favor de sus cinco jueces, hubo dos votos salvados, decidió, en cambio, habilitar la candidatura de Galolara. Y hemos, como siempre, procuramos hacerlo, acudir a la fuente. Tenemos en nuestra mesa de trabajo al doctor Joaquín Viteri, él es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Por cierto, el doctor Viteri votó a favor de esa resolución y nos va a explicar en derecho cuáles fueron las razones para aquello. Mi doctor, bienvenido. Bienvenido. Qué gusto. Primeramente agradecerles a ustedes por la oportunidad de aclarar esto. A usted por la gentileza de aceptar esta entrevista. Siempre usted lo sabe que yo doy la cara cuando tengo que enfrentar a las situaciones que justamente me han tocado hacerlo en otros temas y ahora en el tema electoral. Primeramente quiero decirle al país y a ustedes, señores periodistas, que el tribunal no actúa con direccionamiento a determinado candidato, a determinado partido político, a determinado movimiento político, sino en general. Usted siempre me ha escuchado decir que algo que es fundamental en lo que tiene el derecho el ciudadano es en la seguridad jurídica. El artículo 61 dice que los ecuatorianos y ecuatorianas gozarán de los siguientes derechos. Uno, elegir y ser elegido. Y como bien efectivamente lo dicen todos, el artículo 113, numeral segundo, determina que no podrán ser candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria y ecuatoriana por delitos sancionados con reclusión o por cohecho enriquecimiento ilícito peculado. Así es. Estas normas son las normas de la Constitución del 2008. Usted recordará, fueron materia de consulta popular, pero también hay que recordarle al país que el 4 de febrero del 2018, hace menos de un año, el señor Presidente de la República pidió al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral convocó a consulta popular. Y entre las preguntas hubo la uno, fundamental, para el tema que estamos nosotros debatiendo y que fue recogida en el artículo 233 de la Constitución. De la Constitución. ¿Qué dice el 233? No pueden ser candidatos las personas contra quienes exista sentencia condenatoria y ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción. Estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución. Eso es, esto fue en materia de la consulta popular. Eso dice en el artículo 233. Y eso también dice, digamos, estoy revisando la Constitución, el artículo 113 de la Constitución de la República dice no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular, y me voy al segundo inciso, quienes hayan recibido sentencia condenatoria y ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. No dice como hace un momento hacían referencia a los demás delitos, por eso es que... Pero entonces, perdón que le interrumpa, doctor, a ver, no quiero ser peyorativo ni mucho menos, pero querría decir que si alguien acusado de una violación grupal se beneficia de la prelibertad, recupera su libertad, pero sigue, digamos, cumpliendo con una sentencia penal condenatoria y ejecutoriada, puede ser candidato. Mire, señor periodista, tenemos primeramente que ser muy claros, estamos hablando de un caso concreto, y fundamentalmente, permítame decirle algo, si la Constitución y la propia ley electoral, ley orgánica, el Código de la Democracia, no determina de manera expresa los delitos que determine el Código Orgánico Integral Penal, estoy de acuerdo con usted. Por esa razón, mañana voy a ir a la Asamblea Nacional a presentar el informe de actividades. Y ahí voy a decirle... ¿Va a mencionar esto? Obvio, pues... En el Pleno. Tengo que decirle, señores, es imperioso la reforma a la Constitución, y al Código Orgánico de la Democracia, a la ley electoral, porque de esa manera, es que mire, nosotros no podemos... Si usted me enseña una norma que diga todos los delitos en general que determina el Código Orgánico Integral Penal, ¿qué es lo que hace falta? Que la Constitución, luego de las normas estas, diga los delitos que determina el Código Orgánico Integral Penal, o todos los delitos pesquisables de oficio, es decir, la norma tiene que ser muy clara. La Constitución tiene que decir, señores, no pueden ser candidatos los que están involucrados en estos delitos, en la función pública, peculado, asociación ilícita, todo eso. Y además, solamente agregarle esto sería, los que determine la ley. Entonces, ahí sí la ley orgánica electoral dirá los delitos de peculado, asociación ilícita, y los que establezca el Código Orgánico Integral Penal. Hay un detalle importantísimo sobre el caso de Galo Lara, doctor, que es el hecho de que él no ha cumplido el 100% de la pena, más nada de cuál sea la figura del delito que se lo acusa. Él apenas ha cumplido el 40% de la pena. ¿Y un PPL puede ser candidato? Primeramente, quiero reiterarle que yo no estoy, y no vamos nosotros como tribunal a juzgar por determinado caso, sino en general. Mire, ¿Pero un PPL puede ser candidato o no? Permítame que le diga de manera muy concreta. No me haga prevaricar, señor periodista, porque usted sabe que si yo digo aquí algo, más tarde va a decir, ¿usted hizo esta declaración? No, no, es que yo le estoy preguntando en general, ¿un PPL puede ser candidato? Porque Galo Lara sigue cumpliendo la pena, aunque esté, aunque se haya acogido a la prelibertad. No le estoy haciendo prevaricar, de hecho, ustedes ya decidieron que el señor puede ser candidato. Yo le pregunto en general, ¿un PPL puede ser candidato? Yo quiero no hablar de nadie concreto, sino quiero decirle algo muy puntual. Tenemos una constitución y una ley. ¿Usted recordará que hay una ley que se le llama la Ley Orgánica de Garantías Juridiccionales y Control Constitucional? ¿Qué dice ahí? Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, ¿se deben elegir la que más proteja los derechos de la persona? Si una persona tiene derecho a ser elegido, nosotros vamos a decirle, ¡ah, no! Porque existe una presunción de que ustedes se encuentren en estas condiciones. Cuando vuelvo a reiterarle, señor periodista, especialmente a usted que me hizo la pregunta, de que la Constitución, el artículo 233, no lo tomaron en cuenta. Es muy expreso lo que usted acaba de decir. Mire cómo dice textualmente, reitero para que el país conozca, las personas contra quienes existe a condena ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, etc. Y luego dice, estarán impedidos para ser candidatos a cargo de elección popular para contratar con el Estado para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución. ¿Cómo yo puedo decirle a usted en este momento a cualquier X? Porque no podría ser en ningún momento yo decirle, ¡ah, en ese caso no! No puedo yo dejar de aplicar lo que dice la Constitución. Pero lo que dice la Ley de Control Constitucional. Porque en ese momento, en ese momento, yo estaría prácticamente prevaricando. Ahí sí, ¿por qué? Porque cuando usted va a revisar un caso, tiene que decir a ver qué dice la Constitución y qué dice la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Si las dos normas no dicen y los demás delitos comunes determinados en el Código Orgánico Interval Penal, ¿cómo yo puedo decir, ¡ah, es que está prácticamente una situación en la que involucrado en un delito, prácticamente la persona no puede ser candidata? Pero, doctor, permítame insistirle, porque, a ver, y el afán, evidentemente, yo le entiendo la parte de que usted no puede prevaricar por su condición de juez electoral y está bien. Pero lo que no me queda claro es lo siguiente. Se supone que para el caso que nos ocupa, estamos hablando de una persona que no ha terminado de cumplir la pena, es más, sigue cumpliendo la pena y lo que ha hecho es beneficiarse de la denominada prelibertad. Eso no significa que él ha recuperado sus derechos políticos. Y le hago esta reflexión porque cuando se organizan procesos electorales y cuando, antes del domingo de elecciones, por lo general, dos o tres días antes, la organización del proceso electoral, el CNE, procede a receptar el voto de los privados de libertad, pero de aquellos que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Es decir, los que sí tienen sentencia ejecutoriada no pueden votar porque carecen de los derechos políticos. Así dice el artículo 64 de la Constitución. Mi pregunta es, si una persona, por más que se beneficie de la prelibertad y por más que, digamos, su delito no está en curso dentro de lo que dice el artículo que usted ha citado y también el 113 de la Constitución que lo acabo de citar, pero termina siendo una persona que no goza de sus derechos políticos. Si no goza de los derechos políticos no puede votar y no puede elegir ni ser elegido. ¿Cómo es que es candidato? Es que el artículo 233 es claro. Si el artículo 233 dijera lo que usted me acaba de hacer referencia, lo diría claro, está bien. Pero la Constitución en el 64 habla de la suspensión de los derechos políticos. Volvemos a algo muy fundamental, señor periodista, y es importante esto. Nosotros encontramos, y usted mismo lo hace referencia, a la norma del artículo 64, numeral 2, del artículo 113, numeral 2, y aquí yo le pregunto algo, porque la propia ley determina que usted cuando tiene que interpretar y aplicar las normas tiene que estar determinado en forma muy clara, aplique la norma jerárquicamente superior, y hay una cosa que dice, y la norma posterior, si en el referéndum, en la consulta popular, de manera textual, dice, quienes están involucrados en este tipo de delitos, puntualmente, no abre ningún camino. Por eso quiero decirle, en este caso y en cualquier otro caso, fallaremos estrictamente con lo que dice la Constitución. No podemos, señor periodista, interpretarse, ah, pero presumo que aquí hay una norma que puede abrir el camino para impedir a esta persona. Si me dice la Constitución, y reitero, cuando habla justamente en el 233, dice, y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución, dice la parte final del, le ruego, léase el artículo 233, en la parte, el tercer inciso, o el tercer párrafo, como ustedes quieran interpretarlo, y van a darle cuenta al país, decirle, señores, esto dice, si por ejemplo, por esa razón, mañana, cuando vaya a la Asamblea Nacional, yo lo voy a pedir a la Asamblea, señores, vía consulta popular, tiene que decirse a la Constitución y los demás delitos que determine la ley. Nada más. Entonces, quien está sentenciado por otro delito diferente, ahí van a tener que extender el 733 a un chorro de delitos para... No hay necesidad de eso, solamente, o si no, permítame decirle algo, señor periodista, también a usted, decirle, y las prohibiciones que establezca la ley, entonces, ahí sí, pero no hay, cierra la norma, es que ese es el problema, si yo estuviera en la, en la, o sea, ustedes tienen un buen razonamiento, no les quito su razonamiento jurídico y están muy bien interpretados como buenos periodistas, pero tengo que decirle la verdad, si yo tuviera un escape donde la propia Constitución me diga y las que establezca la ley, el propio Código de la Democracia repite textualmente lo que fue aprobado en la consulta popular, no agrega un solo delito, ¿cómo yo puedo decir así este señor no puede porque está involucrado en un delito de asesinato y como usted bien dice, no ha cumplido con toda la pena. Es que no cumplió con la pena, sigue teniendo la sentencia. Es que eso tiene que decir la ley. Entonces, sí podrá votar, él sí puede votar el 24 de marzo. Es que sí lo digo, le digo, por supuesto. Si fue un candidato, ¿por qué no va a poder votar? Mire, le digo esto de una manera muy categórica, es que en esto tenemos que ser muy claros, nosotros, mire, y ustedes me conocen, yo no soy una persona que puedo fallar a favor de alguien por algo o de algún partido político, de un movimiento político determinado, no, yo estoy actuando y doy la cara, por eso le dije al señor periodista cuando me llamó telefónicamente como un buen amigo, dije, voy a su radio, y a cualquier radio voy, voy mañana a otros medios de comunicación, y voy a ir a la asamblea nacional, inclusive a decirle, señores, tienen que hacer la reforma urgente. Hace un segundo ha hablado usted de los razonamientos técnicos jurídicos para determinar esta decisión del TCE, yo le voy a preguntar con la misma frontalidad que nosotros ejercemos del periodismo a usted, si hubo razonamientos de carácter político, y más que razonamientos, si hubo presiones de alguien para que Galo Lara sea candidato. Ni presiones, y yo quiero pedirle una cosa que es muy importante, nosotros tenemos, desde que entramos a la administración, publicadas todas las sentencias, ustedes pueden tener acceso, vayan al tribunal, y en la cartelera van a ver todas las sentencias, y usted puede decir, a ver señor, necesito que por favor me preste una copia de la sentencia del señor Galo Lara, estamos a este rato tocando, del Partido Político Social Cristiano, del Partido Socialista, del Movimiento Político SANA, por decir algo, entonces, usted va a recibirla, por eso le digo, yo les invito a ustedes como periodistas, porque mire, yo le doy a usted el respeto que usted merece, igualmente al compañero y a los amigos que estamos aquí presentes, vayan al tribunal, pidan la constitución, y como usted se ve en referencia, señor periodista, ya va a haber la corte constitucional, ahí está, justamente, la instancia donde pueden ir, pueden ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece de manera fundamental, ¿sabe cuál? Que el derecho a la participación política es un derecho que tiene un nivel de respeto para los ciudadanos. Doctor, ustedes no interpretaron, se me termina el tiempo, pregunta concreta, ustedes no interpretaron la constitución para este caso en particular. No tenemos nosotros capacidad de interpretar la constitución. Por eso mi pregunta, no interpretaron ustedes. Aplicar, nosotros tenemos la obligación de aplicar. La interpretación constitucional solamente tiene el legislador. Nosotros no, no podemos... Por eso era mi pregunta. No, nosotros tenemos que aplicar estrictamente lo que dice la constitución. Para ustedes, para los tres jueces que votaron por esta resolución, la norma constitucional con los artículos que nos ha citado es absolutamente clara. Muy definida. Por esa razón le decía, es imperioso que haya o una nueva consulta popular o una reforma. Porque mire, es imperioso que la propia constitución le franquea la ley. Le diga, estos delitos y los que determinen la ley, nada más. Oiga, doctor, solo con eso. Hace un momento aquí el consejero del CNE, el señor Cabrera, nos decía, nosotros votamos por unanimidad, es decir, cinco de cinco que Galo Lara no podía ser candidato. Va al tribunal contencioso y aceptan, pero solo con tres de cinco. Es decir, tres de diez. No, de cinco, tres de cinco. Sí, pero si juntamos a los cinco consejeros del CNE vendrían a ser tres de diez. O sea, los cinco consejeros de los CNE. Cada instancia, perdóneme que le diga, no, 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 no. Yo le entiendo, yo le entiendo. Usted tiene que pensar, es que hay que informarle al país, clarito. Hay instancias administrativas y hay instancias jurisdiccionales. Y en el TCE dos de cinco dicen que no. Así es, está bien, nosotros respetamos ese derecho. Mire, es que yo digo, como ciudadano decirle una cosa, como ciudadano también y como persona, yo tengo la... Es que usted es la autoridad. Pero también soy una persona natural, abogado, y que siempre he defendido, y ustedes lo conocen porque no es la primera vez que estoy en los medios de comunicación, siempre he defendido mis derechos y los derechos de las demás personas. Mire, si hay dos votos que han coincidido con el Consejo Nacional Electoral, eso ya es un tema absolutamente personal de los señores jueces, yo respeto, y ellos saben, nosotros tenemos muchos fallos que salen por mayoría y muchos fallos que salen por unanimidad. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí vengo aquí a afrontar, y lo hice hace un momento en otro medio de comunicación, y lo haré, si es necesario, en cualquier instancia para defender exclusivamente lo que dice la Constitución. Las omisiones de la Constitución ya no es culpa mía. La contradicción de las normas de la Constitución no es culpa mía. Nosotros tenemos que aplicar estrictamente lo que dice la Constitución y fundamentalmente lo que decía al inicio de esta presentación, sin direccionamiento a nadie. Pues nosotros no estamos y no hemos recibido presión de nadie. Correcto. Me queda clara su posición. En un minuto, ¿cuántos recursos se resta por resolver? Porque hace minutos también el consejero José Cabrera decía que necesitan tener todo listo para el lunes 4 de febrero entregar los nombres o la lista definitiva de candidatos en el Instituto Geográfico Militar para que empiece con la impresión de papeletas. ¿Ustedes esta semana lograrán terminar con todo lo que tienen pendiente sobre este tema? Yo le voy a decir algo, señor periodista. Nosotros desde que iniciamos gestiones dijimos, a ver, de aquí estamos el 3 de diciembre hasta el 21 de diciembre tenemos que resolver todo para que puedan habilitarse e inscribirse a candidaturas y verá que pusimos a tres candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, nosotros cumplimos sin descansar absolutamente un día. ¿Ya perdieron ustedes su trabajo o no? Todavía no. Tenemos pendientes algunas causas. ¿Alcanzarán esta semana? Nosotros tenemos que resolverlo. Sí o sí tienen que alcanzar esta semana. Cumplimos con el reto, señor periodista, de que el 21 de diciembre estuvieron habilitados todos los recursos que se referían a candidaturas, a partidos políticos, a movimientos políticos y a todas las reclamaciones que estaban pendientes. Mire, nosotros resolvimos 49 causas en un tiempo récord, pero eso sí, y eso tengo que reconocerlo. Los funcionarios, funcionarias de carrera, del Tribunal Contencioso Electoral, desde el primer día en que yo les convoqué a todos, han trabajado 24 horas del día. Si usted va a la madrugada al Tribunal Contencioso Electoral, no encuentra trabajando las personas. Entonces, no tenemos ningún problema, señor periodista, en cumplir estrictamente con nuestra obligación de que antes de la fecha en que tienen que publicarse las papeletas electorales, resolvamos todos los recursos. Correcto, estamos pendientes de aquello, era importante tenerlo acá justamente por los últimos acontecimientos al doctor Joaquín Viteri. Gracias, doctor, por la presencia del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Joaquín Viteri, aquí en nuestros micrófonos. Ocho de la mañana con dos minutos. No hay tiempo para más, nos robamos tres minutitos, cuatro minutitos de Locos por la radio, pero ya están listos los chicos con la buena vibra, el buen ánimo para iniciar esta semana, esta nueva semana, la última semana del primer mes de este año. Con nosotros y a primera hora con Tertulio y dos mediante será hasta mañana. Nos vemos en encontrar mañana seis de en punto. Un abrazo para todas y todos. Gracias.